Se dice que después de la tormenta Tiene la calma pero lo que hemos vivido Es peor que una tempestad Lo que hemos vivido es una contagiosa enfermedad Una nueva realidad nos espera mañana Y nunca como ahora había tenido Tanta importancia pensar Pensar como viviremos mañana Sabemos que nuestras vidas ya no serán como antes También sabemos que nosotros ya seremos diferentes Y aunque nos invade una cruel incertidumbre Debemos valorarnos como nunca Debemos mejorar nuestros hábitos Y debemos mejorar nuestras costumbres Una nueva realidad nos espera mañana Nunca como ahora había tenido Tanta importancia pensar Pensar como viviremos mañana Sabemos que nuestras vidas ya no serán como antes También sabemos que nosotros ya no serán como antes También sabemos que nosotros ya seremos diferentes Y aunque nos invade una cruel incertidumbre Debemos valorarnos como nunca Debemos valorarnos como nunca Debemos mejorar nuestros hábitos Y debemos mejorar nuestras costumbres ¡Suscríbete al canal! Gracias.